No puedo creerlo, finalmente, miren, entre lamentada pandemia, ¿cuántos amigos dejamos de ver? ¿Cuántos colaboradores? ¿Cuánta gente querida y cercana? Mayra González, nos estamos viendo después de cuatro años, se fue a la cabina anterior a buscarme allá, sin saber que estamos en este estudio hace dos años, tres años. Allá andabas perdida en imagen. Estaba dando tumbos por la oscuridad. Dando tumbos por grupo imagen, por toda la oscuridad. Qué gusto verte. Es que nos veíamos nada más en dos dimensiones, ya era muy feo eso. Fíjate que me llegó a pasar de gente que se presentó conmigo ya físicamente y yo decía, es otra persona, no es el del Zoom. O sea, ese no es con el que yo platiqué tres años, dos años. Se lo cambiaron. Me lo cambiaron. ¿Quién es? Es más chaparro, es más gordo, está más feo, se veía más guapo en Zoom. O al revés, en Zoom se veía horroroso y, válgame Dios, está que babeas. Bueno, ¿cómo va la lectura? ¿Seguimos siendo muchos más los buenos lectores en México? Sí, 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 sí. Ah, qué bueno, qué buena noticia. Pasó la tormenta o la tormenta, siempre habrá tormentas, pero la verdad es que los lectores nos siguen sosteniendo. Eso. Y es impresionante también lo que ocurre con el audiolibro ahora, por ejemplo, con personas que son otro tipo de lectores, que quizá ahora de los libros que les voy a compartir, que son chonchos un par, igual y no lo leerían así con la paz, la necesidad que se tiene de un espacio, pero sí lo escuchan y son otro tipo de lectores y las historias les están llegando. Entonces, digamos que ya estás captando a varias generaciones, no nada más los que tienen 80, 90, 70, nosotros 50, 40, sino ya empezaste con los 30, 20. Ya, totalmente. Y quizá no abren un libro, en serio, por ahora no tienen el, o no se han acostumbrado o no tienen el tiempo o lo que sea y entonces están haciendo otra cosa mientras están escuchando el audiolibro. Bueno, es un paso, vamos bien. Sí. Ya después pasarán al libro. Ahora, ¿qué recomiendas el día de hoy? Bien, traigo dos chonchos y un delgadito para que tampoco haya quejas. Ah, ese soldado de porcelana es el delgadito, es una joya. Empezamos por el soldado. Ándele. Por Malciú. Matías Malciú, un rockero francés, escritor de la mecánica del corazón, que fue el gran éxito de este escritor, el soldado de porcelana. Ahora, es una carta de amor a su padre. Ay. Su padre, Menú, cuando tenía nueve añitos, muere su madre dando a luz a su hermana, pero están en medio de la Segunda Guerra Mundial. El papá tiene que regresar al frente y no sabe qué hacer con el hijo. Lo lleva con la abuela, pero lo lleva a una demarcación en donde ya no debería estar su hijo, donde los alemanes pueden apresarlo y donde los alemanes pueden desaparecerlo. Entonces, el pobre, desde muy chiquitito, a sus nueve años, tiene que aprender, uno, a viajar en un camión con heno para estar oculto y luego tiene que aprender las reglas que la familia, los tíos con los que va a vivir y la abuela, le van a mostrar dónde tiene que estar encerrado, que casi no debe salir, que si se encuentra con un alemán, entonces le dan dos o tres frases en alemán y le enseñan a decirlas como la debe decir, pero si no, prácticamente tiene que estar calladito. Pero estamos hablando de esto, Fernanda, además de un niño que acaba de perder a su madre. Decía, a un niño le están diciendo, no puedes hacer todo esto porque nos van a venir a matar. Pero él está con su propio luto y además no sabe si el padre va a regresar. Pero es muy bonito cómo lo hacen el soldado de Porcelana, porque es una novela que termina siendo esperanzadora, en donde el niño hace uso de la imaginación, le escribe cartas a su madre muerta, entonces le escribe lo que ha hecho durante el día, lo que siente y eso le da otra vuelta a un momento en el que además nosotros como lectores sabemos que la guerra ya está a nada de terminar. Entonces estamos estirando la liga junto con él, sabemos obviamente porque es la historia de su padre que vivió, pero aún así estamos con la tensión todo el tiempo. Fíjate que en la lectura de ese libro a mí me pasó eso. Como tú sabes que ya va a acabar, pero él no sabe que ya va a acabar, eso genera en ti un conflicto importante. Totalmente. Como si le quisieras decir al personaje, como si quisieras, aguanta, aguanta, o sea ya te espérate, espérate. Es increíble descubrirte leyendo un libro hablándole al personaje. Y hay una cosa preciosa que es, la abuela está cuidándolos a todos, la abuela le dice, si tú cometes un error nos vas a meter en problemas a todos. A todos. Y el tío, que es un tío como más relajado, está intentando conservar la infancia del niño. Entonces a veces como lectores sabemos, entendemos a la abuela perfecto, decimos es que lo que está haciendo es un tema de supervivencia, pero por el otro lado el tío dice, es un niño, no, hagamos algo. De pronto el tío mismo hace travesuras también y corre ciertos riesgos para que el niño pueda tener escapes. Y entonces ahí la lectura que hacemos es una lectura de contradicciones, ¿no? De por un lado nos ponemos de parte de la abuela y por otro lado dices, claro, es que al final si están en la guerra sí los puede poner en riesgo, pero es una criatura. Vamos con el siguiente, es nosotros dos en la tormenta, cuéntanos, todo es alfaguara, o sea, Mayra González, a ver, no lo vayan a pensar, ay Mayra, no, no, es la directora literaria de Penguin Random House, o sea, no tiene ahí un puestito cuachalatero, no, 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 es una cosa seria, picuda, ella es la mera, mera directora literaria de Penguin Random House, Mayra González, entonces, no viene ahí cualquier lector así, sacarle, no, viene la mera, mera decirnos qué leer. Te voy a llevar a todas mis reuniones. Exacto, yo voy a ser tu representante. Me va a presentar Fernanda Familiar, que me presente, yo voy, yo me vuelvo tu, 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 pues así, tu secretaria, yo voy y te presento. Eres una diosa. Adorada. Nosotros dos en la tormenta, Eduardo Sacheri lo conocemos por un montón de libros, sobre todo por la pregunta de sus ojos, que fue el que se llevó a la pantalla y que ganó el premio Oscars por película extranjera, 2010, si no me equivoco. Y ahora con esta novela, lo que él recupera es el año 1975 en Argentina, a dos chicos que son muy amigos desde pequeñitos y que ahora la revolución los está enfrentando. Uno pertenece al grupo de los montoneros y el otro es militante del ERP. Y las ilusiones que tienen estos chicos, lo que vemos que intercambian en estos encuentros subrepticios que tienen, en estos encuentros clandestinos, porque los dos pertenecen a dos grupos que además están en la clandestinidad, no deberían estarse contando cosas, pero su amistad es tan fuerte que lo hacen. Nos damos cuenta de los ideales que tienen estos chicos. Pasa un poco como con El Soldado de Porcelana. Nosotros ya sabemos lo que pasó con la dictadura. Nosotros ya sabemos lo que ocurrió. Estos dos chicos no lo saben y siguen pensando que su revolución va, que los métodos que ellos están ocupando son los métodos adecuados. Pero algo interesante de lo que hace en esta novela, Eduardo Sacheri, es que a lo largo de las páginas vamos viendo distintos puntos de vista, Fernanda. No solamente los de ellos dos que quieren la revolución, sino que vemos el punto de vista del empresario al que le secuestraron a sus hijos, uno de estos dos grupos, justo como un acto de la revolución. Vemos la perspectiva del niño de 14 años que está secuestrado. Vemos la perspectiva de un maestro que lo único que quiere es seguir dando su clase. Es un maestro de geología. A él no le importa la política. Pero como no apoya a los revolucionarios, entonces los revolucionarios sienten que es un retrógrada al que tienen que agredir. Y el profesor nada más está dando su clase. A la hija del profesor que está preocupada por la seguridad de su papá. Entonces vemos todo, vemos al padre de uno de estos chicos, que ese es uno de los más hermosos, de los más bellos, uno de los planos en primera persona más lindos, que es el papá todo el tiempo hablándole al hijo las cosas que no le puede decir. Todo lo que le quiere decir. Ojalá pudiera yo tener una máquina del tiempo y regresar al momento en el que no te permita yo estas ideas. Yo no sé en qué momento vas a morir. Yo no sé si vas a regresar. Y es precioso esos capítulos. Dice, o quizá mejor en la máquina del tiempo irme cinco años adelante y saber que estás bien. Saber que no te mataron, saber que no te torturaron. Y te pone la piel chinita ese papá que no le puede decir las cosas y que ve que su hijo se va a la revolución. Vamos con el tercer libro, pero sí de veras quédense con el título de este y léanlo. Nosotros dos en la tormenta. Qué bárbaro. Titulabasasasazo, ¿eh? Bueno, y la tercera recomendación. Chisme, chisme. Oye, ese libro, ¿sabes quién me lo recomendó? Consuelo Sáizar, que ella hizo una maestría, un doctorado muy importante de el boom latinoamericano. Entonces le sabe re bien. Y bueno, pues hay este libro. Yo sé que además el Gabo y tú se tenían muchísimo cariño. No, pues mi compadre, imagínate. Las cartas del boom. Hoy me encontré una foto en la mañana. ¿Ven que les aparecen los recuerdos? Me apareció una foto de Mercedes y mía. Sentí unas ganas de llorar, de decir, mira, no lloro porque estás con el Gabo, Gaba, pero ¿cómo me haces falta? Híjole. Cuéntanos. Las cartas del boom finalmente se reúnen. La cantidad de correspondencia a la que se tuvo acceso, ya sea por los archivos familiares, ya sea por universidades que conservaban la documentación como Princeton, por ejemplo. Y es el primer volumen, es la primera vez que se junta toda la correspondencia de estos cuatro, de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y es de verdad lo que nos gusta a los lectores. Los lectores somos lectores porque somos chismosos y metiches. Más bien somos metiches. Lo de chismosos ya es una segunda parte. Somos metiches. Y aquí vemos el intercambio de cartas que es no solamente el reflejo de una época, de la época que les tocó vivir, sino la construcción de una amistad literaria, intelectual, emotiva. Cada uno de ellos se leía. Estas cartas extensas en donde Cortázar le decía a Carlos Fuentes que la región más transparente lo tenía alucinado, pero que él le pone unos peros y entonces le empieza a decir a Carlos Fuentes, con todo el respeto, amistad, qué fue lo que no le encantó de la región más transparente. Y luego cómo… Son cartas únicas. Son cartas únicas. Es una conversación, lo que estamos presenciando con este libro, que es Las cartas del boom, es una conversación de cuatro grandes de nuestra literatura, de cuatro mentes políticas también. Les tocó vivir un momento difícil políticamente en donde no siempre estaban de acuerdo. Incluso, sobre todo, la revolución cubana y la situación en Cuba fue una de las circunstancias que más los ponía a discutir, aunque su amistad seguía para adelante. Pero además de una generosidad, o sea, Carlos Fuentes les escribía y les decía, oye, ya le pasé tu novela a mi editor en Estados Unidos. Hay que leer este, las cartas del boom es una joya, 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 joya. El trabajo hecho es impecable. Impecable juntar esas cartas. El otro que recomiendas, nosotros dos en la tormenta y el soldado de Porcelana. ¿Cuáles son las redes para irnos a Anuncios QTF? Sí. Arroba Mayra leyendo, ahí les regalo montones de recomendaciones. Ay, qué bonito. A ver, te voy a seguir, creo que no te sigo. Mira cómo te promuevo y no te sigo, no tengo mandarina. A ver, vamos, vamos. Arroba Mayra leyendo. Arroba Mayra leyendo, arroba Alfaguara Mex.